Hace tres décadas triunfaron con su música, sus bailes, su extravagante vestuario y su seña de identidad. Los abanicos de Locomía regresan para revolucionar las pistas de baile con nuevo trabajo, cargados de fuerza, ilusión y mucho ritmo. Han llegado dispuestos a reconquistar cada rincón, desde Londres hasta París y pidiendo sus deseos en la Fontana de Trevi. Y todos sin movernos de Madrid. Hemos pasado una mañana con ellos en el Parque Europa de la Capital y nos han enseñado el truco para mover su complemento estrella. Es muy simple, sí, realmente es fácil. Es movimiento de muñeca y lo demás, hacer figuras con el abanico. Y bastante práctica para utilizarlo. A él práctica no le falta. Manuel es el único integrante fundador del famoso cuarteto nacido en la Ibiza de los años 80. En esta nueva aventura le acompañan Félix, Ricky y Ferri. Es todo nuevo para nosotros, no estamos como en la expectativa a ver qué va a pasar. Él ya lo ha vivido y nosotros estamos como asustados, no un poco, pero con ganas e ilusión, claro, pero a ver, a ver qué pasará. Lo que ha pasado ha sido que sus fieles seguidores les han recibido con los brazos abiertos. En Ibiza ya lo pudimos comprobar. Pero ¿qué hace Locomía cuando se baja de los escenarios? Pues como todo el mundo, salir con los amigos, con la familia, pues no sé, mismo al cine, de shopping, a las tiendas, bueno. ¿Y os reconoce la gente cuando os quitáis los trajes o...? Cuando vamos junto a los cuatro, sí. Han vuelto con nuevo trabajo y una imagen espectacular. El mensaje está claro. Locomía regresa para reconquistar su imperio.